La historia no termina en el año 1833 con la invasión de Gran Bretaña a las Islas Malvinas ni tampoco empieza en el año 1776 cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata comienza mucho antes los episodios sobre la vía institucional de las Malvinas en los siglos XVI, XVII y XVIII hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata en el año 1776 acontecen con motivo de las intervenciones francesas e inglesas en el archipiélago voy a tratar de hacer una breve síntesis histórica durante el siglo XVI regieron con plena fuerza los títulos emanados de las bulas pontificias las bulas papales Intercaetare y Dudum Siquidem le adjudicaban a Vespaña todas aquellas islas y tierras firmes encontradas y que se encuentren descubiertas y que se descubran hacia el occidente y el mediodía imaginando y trazando una línea que se fijaba así en legua de las islas septentrionales de las Azores exactamente la isla San Antonio a 360 leguas al oeste de Lisboa es el título de adquisición del nuevo mundo en aquella época nadie y especialmente Inglaterra impugnó la bula las islas Malvinas se hallaban incluidas en la zona a que aluden las bulas citadas del año 1493 por lo tanto España no necesitaba descubrir las islas para tener sobre ellas pleno derecho cualquiera que fuese el descubridor en el año 1520 Esteban Gómez con la nave San Antonio de la expedición española de Magallanes descubre las islas en su viaje de regreso a España como resultado de ese descubrimiento comienzan a figurar en la cartografía de la época como por ejemplo el mapa de Pedro Reynel del año 1522 y del año 1523 el mapa de Diego Rivero del año 1526, 1527 y 1529 del Islario de Santa Cruz del año 1541 del mapa de Sebastián Gaboto del año 1544 del mapa de Diego Gutiérrez del año 1561 el mapa de Bartolomé Olivos del año 1562 y muchos más En el año 1592 John Davis que integraba la segunda expedición inglesa de Cavendish divisa las islas En el año 1594 Richard Hopkins pretendió haberlas hallado La cartografía inglesa de la época no las registra ni existen pruebas de estos descubrimientos Hasta el siglo XVIII Inglaterra ignoraba a ciencia cierta la existencia de las Malvinas confundiéndolas con unas hipotéticas islas Pepys En el año 1600 Sebal de Weir, holandés, divisa las islas de ahí el nombre de Sebal, Sebaldes, Sebaldines que se le aplicó a las mismas En el año 1604 el tratado de paz entre España e Inglaterra deja sin efecto lo que se hubiera podido adquirir con anterioridad a su firma inclusive lo del pretendido descubrimiento inglés En el año 1670 por el tratado de Madrid se convino que Gran Bretaña conservaría todas las tierras, islas, colonias y dominios que poseyere en América del Norte pero este reconocimiento de la soberanía inglesa en América del Norte era acompañado en contrapartida por otra cláusula que disponía que los súbditos de Gran Bretaña no dirigirán su comercio ni navegarán a los puertos o lugares que el rey católico tiene en la dicha India ni comerciará con ellos En el año 1684 Ambrose Cowley pretendió haber descubierto una nueva tierra a la que llamó Pepys En el año 1690 George Strong navegó el canal que separa ambas islas el estrecho de San Carlos y lo llama Falkland Zone en honor del entonces tesorero de la Armada Real nombre que luego tomó todo el grupo no desembarca ni siquiera En el año 1601 un piloto llamado Goyem descubre la isla que lleva su nombre y penetra en la bahía de la Anunciación Ese descubrimiento y toma de posición fue seguido por otro llevado a cabo en 1705 a las Islas Tánica En el año 1748 Inglaterra decide enviar una expedición a descubrir y poblar las Islas Malvinas y Pepys Ante la resistencia de España desiste La expedición no tiene intención de hacer ningún asiento en ninguna de dichas islas Esto surge de las instrucciones de la corona inglesa a dicha expedición Esta consulta es una demostración categórica del reconocimiento de Inglaterra a los derechos de España sobre las islas En el año 1764 se produce el primer intento francés de colonización por parte de Luis Antoine de Bougainville Funda Puerto San Luis en la Malvina Oriental Las islas serán llamadas Maluines en honor a los habitantes del puerto de Saint-Maloz Con los españoles recibirán su actual denominación España protesta obteniendo el reconocimiento de sus derechos de dominio El rey Luis XV ordena a Bougainville la entrega de Puerto San Luis previo pago por parte de los españoles de todos los gastos en que éste se había incurrido En el año 1765 Inglaterra envía una expedición clandestina a cargo de John Byron que debe efectuar reconocimientos en las islas Falkland y Pepys Las islas que descubrió la expedición ya estaban ocupadas por la expedición de Bougainville Byron explora parcialmente la isla Sanders al noroeste de la isla Gran Malvina y bautiza en ella Puerto Egmont en enero del año 1765 tomando posesión en nombre del rey Jorge III A fines del mismo año Inglaterra envía una expedición al mando de John McBride con el fin específico de ocupar las islas Londres toma conocimiento de la ocupación de Bougainville a quien McBride debe dar plazo de seis meses para abandonarla En el año 1766 John McBride llega a las islas Malvinas casi dos años después de la ocupación de Bougainville En lugar de llegar a la isla oriental o Soledad donde estaba el navegante francés llega a la isla occidental o Gran Malvina descubierta por Bougainville y explotada en parte por Bayron En la pequeña isla de Sanders en el lugar llamado por Bougainville de la crucibe McBride funda Puerto Egmont por el primer lord del almirandazgo Eran pues dos colonias Puerto Luis en la Malvina Oriental Francesa y Puerto Egmont en la Malvina Occidental Inglesa En el año 1766 España dicte una real cédula por la que declara las islas dependencias de la Capitanía General de Buenos Aires. Se nombra a Felipe Ruiz Puente como gobernador. Puerto Luis se convierte entonces en Puerto Soledad. En el año 1767 España recibe de Francia las Islas Malvinas el día 2 de abril. Inglaterra, establecida en el islote Saunders, Puerto Egmont, no efectúa ante el traspaso ninguna reserva de su supuesta soberanía. En el año 1768 el gobernador de Buenos Aires dispone que ningún establecimiento inglés debía ser tolerado en las regiones pertenecientes a la corona y que en caso de comprobarse su existencia debía procederse por la fuerza. En el año 1770, el 10 de junio, las fuerzas españolas de la escuadra de La Plata desalojan a la guarnición inglesa del islote Saunders. La expedición es mandada por Juan Ignacio de Madariaga, el comandante de las fuerzas de tierra fue el coronel Antonio Gutiérrez. Inglaterra se sintió lesionada y efectuó el reclamo ante la corte de Madrid. En el año 1771, siguiendo negociaciones diplomáticas que España concreta en una declaración en la que desaprueba la actitud inglesa agregando, la restitución de su majestad británica del puerto y fuerte llamado Egmont no puede ni debe afectar en modo alguno la cuestión de derecho anterior de soberanía de las Islas Malvinas, llamada también Islas de Falkland. Inglaterra acepta esta declaración, pero no rechaza la expresa reserva de soberanía sobre las islas que establece España. Recuérdese, se habla de puerto Egmont, no de las Islas Malvinas en general. Puerto Soledad, ocupado por España, no mereció reserva ni reacción por parte de Inglaterra. En el año 1774, tres años después de la restitución de puerto Egmont por España, Inglaterra abandona voluntariamente el Islote Sanders el día 22 de mayo, llamado por entonces Isla de Falkland, en singular. Se deja en dicha posibilidad una placa con esta leyenda. Sepan todas las naciones del mundo que la Isla de Falkland con este fuerte. Esta placa fue llevada a Buenos Aires al año siguiente por el capitán Juan Pablo Callejas. Pérez Ford la encontró en el archivo de la ciudad en ocasión de la primera invasión inglesa al Río de la Plata. Ninguna manifestación de reserva hizo a Londres entonces. Recuérdese que esto sucede en el año 1806. Tampoco la había efectuado en el año 1775 en que fue retirada. En el año 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, que incluye las islas en la gobernación de Buenos Aires. Gracias.